Muy loca, muy loca, muy loca, como se provoca Provoca, 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 provoca Nada más muy loca, muy loca, muy loca, muy loca, muy loca, muy loca Como voce no va Eh, 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 yo solo voy a dar un aviso Un aviso Yo no soy ni un santo Si voce provocó, voce tiene que aguantar Con las consecuencias Eh, 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 esto va a ser tu amigo Yo no soy ni un santo Yo ya vi que voce no es ni un santo Mas ten cuidado con las consecuencias Esta tarde, let's go Voce es una tentación Corpo de violón Na cama parece vulcán Bem quente, bem quente, bem quente Voce es una tentación Corpo de violón Na cama parece vulcán Bung, 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 bung Oye no voy a acabar sozinho Me está machado deslador Você provoca Dá la dama y voy loca Vueloca, 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 vueloca Voco, vocé provoca Provoca, 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 provoca Dada, dada más vueloca Vueloca, 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 vueloca Como vos se no ha